Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Clima Astral. Bienvenidos, bienvenidos. Ok. ¿Cómo andan? Espero que bien. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que se están conectando de provincia, que se están conectando de diferentes zonas del Perú. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando de diferentes puntos de Argentina, Chile, Colombia. Corran la voz, que ya estamos empezando el programa con grandes revelaciones. Bueno, tuvimos muchos checks esta semana del Clima Astral. Lamentables checks. Vamos a recordar un poquito. Dentro de los lamentables checks se han continuado dando los aparatosos accidentes. Justo hoy día, en la avenida Tupac Amaru, se dio el choque de estos autobuses, donde se han dado bastantes personas perjudicadas. También hemos tenido los checks de las caídas de aviones. Y bueno, el check más importante y lamentable es el ataque de Irán en respuesta a Israel con los drones. Biden ha salido a hablar. Y bueno, se han seguido dando estas situaciones que se los había mencionado como efecto del eclipse. Bueno, también hemos estado viendo una serie de lluvias y precipitaciones en Italia, en algunas zonas de diferentes lugares del mundo también. Y bueno, hoy día despertamos con la noticia de que la presidenta Dino Loarte se niega a transparentar sus ingresos. Bueno, dicho esto, también hemos tenido mucha, mucha información acerca de lo que está ocurriendo en cuanto a la posición de Estados Unidos, con el conflicto árabe-israelí, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es importante aprender a cuidarnos. Tenemos eventos astrológicos súper importantes esta semana. Súper, súper importantes. Quiero advertirles, quiero cuidarlos. Bolígrafo humano, por favor, para que ustedes puedan observar conmigo lo que está pasando. Bueno, empezamos el clima astral. Corre la voz. Pasa la voz a tus amigos, amigas. Por ahí me preguntan si no es posible viajar. Mira, yo acabo de regresar de viaje hace unas horas, sin ningún problema. Todo depende, no es que a todo el mundo le va a pasar. Toma atención al programa, escúchalo y vamos en orden. El Sol continúa en Aries. Aries es un signo, todos tenemos Aries en la carta natal. Pero también se encuentra en Aries un punto astrológico que se llama el Nodo Norte. El Nodo Norte dentro de la astrología es un punto focal de acción. Algo que sí o sí va a ocurrir. Algo que está escrito en tu destino porque tiene que activarse, tiene que accionarse. Mercurio, que es el planeta de la comunicación, también está en Aries. Cuando Mercurio está en Aries, hay tendencia a los conflictos, a las acusaciones, hay tendencia a la imprudencia y también hay mucha tendencia a que los papeles se enreden o que una persona vuelva a vivir problemas como producto de sus errores que no ha sanado anteriormente. Esto tiene que ver con Mercurio retrógrado. Entonces, mucha gente puede estar teniendo problemas con documentos, puede estar teniendo malos entendidos en el trabajo, puede estar sintiendo mucha presión, puede estar sintiendo de que los demás están muy toscos, muy violentos o muy cachacientos, etc. Es una energía muy potente que se encuentra allí. Y luego hemos visto que se han dado unos efectos de hechos violentos en la zona del eclipse. Hemos visto en Australia cómo se han generado accidentes y cómo por el efecto de Marte en Pisces, hemos visto que a un sacerdote ingresaron a pleno acto religioso y un sujeto fuera de sí lo apuñaló. Bueno, todavía Marte se encuentra en Pisces y vamos a tener un gran evento, un gran evento astrológico el día 24 de abril. 24, pero realmente es del 21 al 25 de abril, pero el 24, 25 de abril es la conjunción entre Júpiter y Urano en el signo de Tauro. Todos tenemos a Tauro en la carta natal. Dicho esto, voy a comenzar a hablar de lo que vamos a hacer estas semanas, de cómo nos vamos a manejar y de cómo vamos a ir viviendo estos tránsitos astrales importantes. Vamos en orden. La luna se encuentra hoy en el signo de Cáncer. Es más, pronto la luna va a estar ya vacía de curso. ¿Qué cosa es vacía de curso? Cuando la luna va avanzando en un grado, en un grado particular, que generalmente muchos astrólogos consideran que es del grado 23, yo, para mí, yo siempre tomo que la luna comienza a estar vacía de cursos del grado 21. ¿Por qué? Porque siempre la energía de un planeta es muy fuerte. ¿Qué significa que la luna esté en Cáncer vacía de curso? Esto va a ser estas horas. Al estar la luna vacía de curso, pueden darse en estas horas, hoy, mañana, pasado y en esta madrugada, feroces incendios. ¿Pero en dónde? En zonas que tienen que ver con grifos. Se pueden dar también incendios en lugares donde esté rodeado el sector minero, que es una situación peligrosa, por cierto, ¿no? Me preocupa eso. Ahora, otra cosa que también podemos tener en este tránsito de la luna vacía de curso es que aparezcan nuevos casos, y hay más checks de clima astral, que aparezcan nuevos casos peligrosos sobre cirugías estéticas. De hecho, el Nodo Norte, con todos los tránsitos astrológicos que hay actualmente, son un poquito más complejos para generar un tipo de infecciones, no en todas las personas, hay personas que tienen un tránsito proclive a esta situación. Me estoy refiriendo a cirugías estéticas solamente, ¿no? Hace poco ha fallecido una muchacha, porque le operaron la mandíbula, si bien no lo hacía, lo hacía por un tema de salud, y no por un tema, a ver, no por un tema de que verse superior, sino que, o mejor, no por un tema de verse más joven, esta chica fue operada en mala hora, en mala fecha, qué sé yo, y la chica lamentablemente falleció. Pues entonces, con este tránsito de la luna vacía de curso, cuídense las personas que padecen de pólipos, cuídense las personas que padecen de colitis, que padecen de problemas de la vesícula, traten de tomar anís, manzanilla, infusiones, y si comienzan a sentir un cólico renal, o comienzan a sentir un cólico más fuerte de tipo vesicular, pues acudan al médico, porque es lo que tienen que hacer. Entonces, por ahí va. Entonces, que cuando el sol está en Aries, con tantos planetas encima, le encanta meter, le encanta meter cuchillo, le encantan estos tránsitos celestes, son, vámonos al quirófano, te voy a sacar el pólipo, etcétera. Por otra parte, Venus se encuentra en Aries, Mercurio se encuentra en Aries, entonces, las discusiones de pareja, a raíz de la situación del último eclipse, Venus no está cómodo en Aries, definitivamente es como un amor perdido, una batalla perdida, y además está en una situación bastante, se le denomina caído, pero realmente lo que está es en una situación de ego. Pues cuando Venus está en Aries, aquellas personas que no aceptan, que no los aman, o que no aceptan que una relación se terminó, probablemente están en conflictos, en peleas, en juicios. De hecho, deben haber muchos casos donde se están activando juicios de tipo por tenencia, por temas de alimentos, etcétera, en muchísimas parejas, lo cual no sería extraño. Ahora, por otra parte, al estar Marte en Pisces, Marte todavía continúa en una poderosa posición difícil. Quiero ser clara aquí. Pisces, dentro de la astrología, representa la fe. Pisces, dentro de la astrología, representa las aguas, representa la música, representa el cine, representa también la susceptibilidad, representa el sistema de dolor, los pies a nivel físico, las glándulas, representa también todo lo que tiene que ver con las hormonas. Y Marte está ahí. Entonces, con Marte allí, más Saturno en Pisces, hemos visto los terribles brotes del dengue full, full, ¿no? Entonces, una de las cosas súper positivas que debe llegar esta semana con la conjunción Júpiter-Urano-Entauro, pues uno de los tránsitos súper especiales que va a llegar, pues es esta tecnología estupenda, estupenda, que puede traer mayor limpieza al medio ambiente, que puede traer vacuna para el dengue, que puede traer vacuna para otra serie de cosas, y también puede favorecer los negocios de fumigación, puede favorecer los negocios que tengan que ver con limpiezas de casas, porque lo que vamos a notar estas semanas es que probablemente tú limpias tu casa y notas que hay más arañas, notas que hay más moscas. Mirá un reportaje donde en Ventanilla habían encontrado roedores a full, y yo decía, bueno, claro, Marte está en Pisces, Saturno está en Pisces, entonces, de la humedad afloran una serie de bichos. Entonces, tenemos que estar pendientes, porque la conjunción Júpiter-Urano-Entauro si bien es bien positiva en muchas cosas, que ahora voy a explicar cómo la vamos a aprovechar, al encontrarse Marte en Pisces, no será extraño que al estar Mercurio retrogrado, la elección para Lima sea como lo de hoy. Yo les dije, y ese es un check de clima astral, van a haber choques tremendos, se va a demostrar, con estos tantos planetas en Aries, el caos vehicular que estamos viviendo, pues eso va a continuar, pero también lo que va a continuar, y me preocupa de sobremanera, me preocupa de sobremanera el hecho de que, al estar tantos planetas en Aries, se den por Marte en Pisces, Saturno en Pisces, a raíz de la conjunción Júpiter-Urano, que viene del 21 al 25, pero entre el 24 y el 25, es la conjunción partida exacta, pues se vienen momentos en los que estallan los tubos, los edificios. Entonces, si estallan los tubos en los edificios, o de repente tú te despiertas, y en la pared ves una humedad terrible, y de repente te compraste un departamento, y revienta el inodoro, o de repente revienta el sistema eléctrico, o de repente hay un apagón, pues que Urano es la chispa, Urano es la chispa, Urano es la chispa, Urano es la electricidad, pero también son los sistemas de comunicación, pueden haber grandes conflictos, en los sistemas de comunicación, y también pueden haber muchas discusiones, y se descubren mafias, se descubren mafias en algunas empresas de telecomunicaciones, estoy refiriendo a empresas que brindan el servicio de internet, teléfono, etcétera, entonces le va a ir llegando la sanción a este tipo de empresas, durante esta conjunción, y toda esta semana, toda esta semana, además que viene un eclipse, perdón, viene una luna llena el día 24 de abril, pero de aquí al 24, mi consejo es, revisen las cañerías de sus casas, revisen la humedad, no quisiera despertarme con la noticia, de que se cayó una pared en barranco, de que se cayó otra pared con humedad en chorrillos, de que el salitre ingresó por una sala, etcétera, entonces prepárense, porque todo esto se viene con esta poderosa conjunción, ya para el día 16, ¿verdad? El día 16, tenemos el sol, en Aries, pero la luna la tenemos en Leo, de hecho la vamos a tener en la noche, el 16 en la mañana, o sea, en unas horas, el 16 a las 10 de la mañana, sí, el 16 ya tenemos a la luna en Leo, ¿qué podemos hacer con la luna en Leo? Mercurio está en Aries, Marte está en Pisces, Venus está en Aries, la luna está en Aries, la luna está en Leo, perdónenme, y el sol está en Aries, tomen atención, 16, 17, y 18 de abril, pues, no se sorprendan, de que el sol, en astrología, representa el poder, el sol representa a los reyes, a las reinas, al presidente, a la presidenta, al ministro, a la ministra, esos son los soles, los plutones también, pero sol, el jefe máximo, el que brilla, y el sol también es el embajador, un plutón, también es alguien de poder, pero Aries, dentro de la astrología, es el militar, y nos hemos encontrado con la noticia, que sacan del poder al señor Colchado, lo sacan del poder, por allanar la casa, de la presidenta, Dina Boluart, que acabo de escuchar, que el señor, que habla, decía en televisión, que no era la forma, y yo me pregunto, cuál era la forma, ¿no? Había que darle, diez minutos más, porque era la presidenta, no era la forma, y luego él dice, que la imagen del Perú, ha sido dañada, a nivel internacional, más dañada, no puede estar, o sea, la presidenta puede aparecer, con seis Rolex, cuatro Rolex, o cinco Rolex, pero simplemente, no se puede allanar, y al resto sí, un poco extraño, y el señor pretende, lanzarse a la presidencia, creo que con lo que está diciendo, no le conviene, lo que ha dicho, y va caminando mal, con esa actitud, si bien puede tener, mucha aceptación, con ese tipo de opinión, yo creo que se resta punto sol, pero bueno, seguimos, si el sol, se encuentra en Aries, el día, dieciséis de abril, y la luna entra en Leo, pues dieciséis, diecisiete, y dieciocho, será noticia, el hecho de que aparezcan, nuevas acusaciones, contra la presidenta, pero no solamente del Perú, contra los presidentes, que estén atentando, contra la paz, la seguridad, y la estabilidad, de los ciudadanos, en el mundo, se aprecia mucho, en el mapa natal, que uno de los personajes, que va a tener enemigos frontales, en estas semanas, es el presidente, mi ley de Argentina, sé que en mucho, lo que está pasando, en Argentina, resulta que mi ley, se ha reunido, con el representante, de Twitter, se han reunido, y aparentemente, Argentina, pretende dar un cambio, revisa el canal, realidad mundial, de mi sobrino, Alessandro Cifuentes, suscríbete, que he hecho todo un especial, sobre mi ley, pero bueno, te sigo contando, ¿qué hago, cuando la luna, esté en Leo, 16, 17, y 18? Si Mercurio, está retrogrado, debo concentrarme, en mis proyectos, lo hables, debo trabajar, con esmero, y debo trabajar, con paz, y debo planificar, no es momento, aún de lanzar, no es momento, de lanzar nada nuevo, sí que es momento, de trabajar, en mi nivel de valores, en trabajar, lo que Dios quiere de mí, en hacer mi trabajo, con honestidad, y planificar, 16, 17, y 18, de abril, todo aquello, que yo deseo, que tenga un efecto, importante, en estos seis meses, si me dices, Rosa María, pero quiero hacer, un emprendimiento en mayo, trabájalo, ponlo en borrador, arma el esquema, Rosa María, me quiero presentar, a un examen, estudia, prepárate, trabaja en tu yo, trabaja en tu imagen, trabaja en tus contenidos, trabaja en todo aquello, que tú vas a dar, porque este tránsito, es súper favorable, Mercurio retrogrado, con estos planetas, en Leo, con la luna en Leo, va a traer, una serie de conflictos, para personajes, vinculados a la banca, personajes vinculados, a la banca, bancos, que estén cometiendo, errores, con sus clientes, personas, que han colocado dinero, y, cómo explicarlo, casas de ahorro, financieras, el tema de la AFP, va a ser un escándalo, que finalmente, es un asunto, que tiene que ver mucho, con deseo de reelección, es un asunto, que tiene que ver mucho, con cómo se perpetúan, en el poder, sin embargo, va a traer, un desorden financiero, tremendo, que se va a apresar, se va a poder, apreciar, los seis próximos meses, sería uno de los errores, más fuertes, de voluarte, los próximos seis meses, esos errores, que realmente, el congreso, va a tener que pagar, de ninguna manera, con la luna en león, que es dieciséis, diecisiete, y dieciocho, ustedes pueden hacerse, un tratamiento, para el cabello dañado, o sea, si eres varón, y por ahí, te cortaron el pelo feo, y por ahí, tú tienes que hacerte, un tratamiento capilar, pues aprovechen caballeros, dieciséis, diecisiete, dieciocho, son épocas excelentes, para poder hacerse, un tratamiento profundo, capilar, dermatológico, lee mi libro, Secretos de Luz, lee mi libro, la magia, la magia, Secretos de Luz 1, y el 2, donde yo coloco, recetas, súper importantes, para ti, así que, lo encuentras, en todas las librerías, del Perú, pero hay una oferta, en Crisol, estos días, y por cierto, tengo firma, este jueves, dieciocho, firmo en Crisol, a las seis y media, de la tarde, voy a firmar, en Crisol del Jockey, ok, entonces, y el día viernes, en SBS, de Pardo y Miraflores, a las seis y media de la tarde, bueno, ¿qué más te puedo decir, con este tránsito? Tenemos ahorita, a Plutón, en un ángulo, súper interesante, porque la conjunción, Júpiter-Urano, que ya la tenemos encima, nos va a acercar, al destino, nos va a acercar, a los que merecemos, voy a hablar precisamente, de esa conjunción, en este momento, antes de hablar, de la conjunción, ¿qué no debo hacer, en estas fechas? si puedes evitar, hacerte exámenes médicos, que no son urgentes, que no son importantes, evítalo, y déjalos, para el 27, 28 de abril, que Mercurio, está directo, si igual, te hacen exámenes, y tú sientes, que no son, lo suficientemente fiables, pues te vuelves a hacer otros, más adelante, ¿ok? si te tienes que mudar, pues te mudas, ¿ok? Señora Diana Díaz, si hay una oferta, en Crisol, vía web, vía online, ingrese usted, a la página de Crisol, la estoy mirando, en este momento, yo la página, se están dando, una serie de ofertas, también Buscalibre, tiene ofertas, así que revise bien, ¿ok? Por aquí, Giancarlo, que va a todas las firmas, Giancarlo siempre va a todas las firmas, pero igualmente, no sé si ya se presta a los libros, nunca pasas por cita de cartas, yo sé por qué no pasas por cita de cartas, igual corazón, no hace falta, que pases por la cita, sabes que sin pasar por la cita, puedo verte desde la cabeza, hasta los pies, y puedo ver exactamente, quiénes son tus amigos, con quién hablas, a qué te dedicas, cómo piensas, por qué eres alumno, y a dónde vas, yo te veo, Saturno te ve, y Plutón también te ve, entonces, prepárate para esa conjunción, Júpiter, Urano, entonces, seguimos aquí, Júpiter, Júpiter, al estar, en Tauro, es el último cachito, que le queda, todos tenemos a Tauro en la carta natal, todos, 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 aprovechen los Tauro, ok, aprovechen los Tauro, aprovechen los Tauro, porque la última visita de Júpiter, que se va en mayo, y entra a Géminis, puede traerte nuevos contratos, puede traerte grandes bendiciones, puede traerte muchas cosas, puede traerte nuevos proyectos, nuevas ventanas, puede traerte mudanzas, aprovecha Tauro, todos tenemos a Tauro en la carta natal, todos, donde tengas a Tauro, pues por ahí va a ser, el cambio, para muchas personas, voy a pasar, al día, 17 de abril, el 17 de abril, tenemos esta luna en Leo, bastante interesante, una luna simpática, que no va a librar, no va a librar, al Perú, de balaceras, y al mundo, balaceras, en la puerta, de instituciones públicas, repito, balaceras, en las puertas, de instituciones públicas, balaceras, cerca ministerios, balaceras, cerca lugares de poder, balaceras, cerca el congreso, tú me dirás, Rosa María, pero ¿por qué? Porque hay demasiada energía, concentrada en el signo de Aries, se viene además, un sisma, en la policía nacional, un sisma, o sea, se viene, un lado apoyadina, otro lado, no apoyadina, la salida de colchado, va a traer un movimiento muy fuerte durante estos seis meses, muy, muy fuerte, que vamos a ver, y va a tener que ver con marchas, va a tener que ver con enfrentamientos, de manera que a la PCM, se le viene un momento de muchos enredos, y muchas tomas de decisiones, entonces, se vienen unas semanas difíciles, con la luna en Leo, que está del dieciséis al dieciocho, dentro de astrología, Leo es igual al sol, donde tengas a Leo en la carta natal, va a estar la luna, entonces, conéctate con Dios, conéctate con esa energía tan bonita, que Dios te ha dado para generar un servicio, conéctate, conéctate desde tu trabajo sin miedo, ya el día dieciocho, miren el dieciocho, el dieciocho de abril, gente, vamos en orden, el dieciocho de abril, la luna en la mañana, casi, va a estar saliendo de Leo, para entrar a Virgo, ¿no? Entonces, esto va a ser más o menos, a las quince horas, a ver, el día dieciocho, a las quince horas, el día dieciocho de abril, a las quince horas, ya, hora de Perú, ya va a estar la luna en Virgo, quiere decir que para Europa, ya está desde el diecisiete, ¿qué podemos hacer con la luna en Virgo? La luna negra se encuentra en Virgo, tenemos el sol en Aries, saliendo casi de Aries, pero tenemos a la luna en Virgo, que es una luna muy refrescante a nivel clima, pues gente, es una luna que va a traer un cambio de clima, va a traer un cambio de clima, pero ¿y qué pasa? que esta luna se va a ir acercando, nos va a contar que Júpiter y Urano ya están casi casi en conjunción, entonces, vamos a tener vientos fuertes, vamos a tener lluvias repentinas, extrañas, saca el paraguas, y bueno, y aquí viene la primero que voy a decir, anoche me contaron que hubo un sismo en Lima, ¿no? en alguna zona del Perú hubo un sismo, ok, pues Perú, prepara, pijama decente, zapatito a la mano, porque no les voy a mentir, se nos vienen remesones, remesones, se nos vienen sismos, de corta duración, rum, el ruido y pasó, rum, el ruido y pasó, y bueno, pueden oscilar entre cuatro, cinco, cuatro y medio, etcétera, zonas, ok, zonas, las zonas, muchas cerca al Callao, muchos de los sismos se van a registrar en el norte, Chilca, estoy mirando hace rato ahí una línea que no me gusta y veo Tacna y veo Puno, una jarana ahí que no me cuadra, entonces, además de eso, vamos a notar, lo que pasa es que Virgo limpia el clima, ¿me entiendes? Limpia el clima, cuando la luna entre a Virgo, que esto gente es el 18, 19 y 20 de abril, es un gran momento para ir a limpiar tus alfombras, es un gran momento para hacerte un tratamiento dermatológico de la piel, una limpieza profunda, es un excelente momento para que te des cuenta que tienes que drenar de tu vida, que tienes que sacar de tu vida, a quienes tienes que sacar en tu vida, y es un excelente momento para cambiar tu alimentación, es un excelente momento para masajes descontracturantes, es un gran momento para tratar las articulaciones, es un excelente momento para aprender nuevas recetas. Virgo dentro de la astrología tiene mucho que ver con la simbología y la conexión con la Virgen, entonces ojalá que todas las personas le rindieran culto al santo rosario y lo rezarán siempre por la humanidad. ¿Qué me preocupa de esa luna en Virgo? Me preocupa lo siguiente, 18, 19 y 20. Me preocupa lo que voy a decir. Del otro lado tenemos a Marte en Pisces y tenemos a Saturno en Pisces, entonces ¿qué ocurre? Si como hoy ingresó en Australia un hombre complicado y lleno de rabia, lleno de furia, este hombre apuñaló a un sacerdote que estaba en algún culto religioso, pues en ese nombre de la fe van a aparecer personas de carácter complicado en salud mental que van a decir yo en el nombre de la fe voy y me meto una bomba en el cuerpo y en el nombre de la fe y mis creencias voy a inmolarme y me voy a parar en la puerta de determinada zona en Estados Unidos y voy a explotar con doy bomba. Pero también es yo en el nombre de la fe, porque yo creo que el mundo está cometiendo errores, voy a tirar una granada y simplemente en un lugar de culto representativo en el mundo voy a lanzar una granada. Yo en el nombre de la fe, yo en el nombre de mi creencia, en el nombre de sentirme agobiado, voy a atacar todos los tempos posibles. Entonces son tránsitos pesados. Ocurre también mucho que va a traer con la luna, la luna negra en Virgo, más la luna negra va a traer con Marte en Pisces, nuevas demandas y nuevas denuncias, nuevas sobre los médicos que ejercen cirugía estética y cirugía plástica y hacen mala praxis sin permiso. Y van a aparecer una recatafila de denuncias de personas que sí fueron perjudicadas, pero también de personas que quieren aprovecharse el momento y quieren zancar dinero. Marte al encontrarse en Pisces va a traer un movimiento de agua muy fuerte. Cuidado con los desbordes. Los desbordes de los ríos se van a dar en diferentes zonas de Sudamérica. Me preocupa mucho lo que puede pasar en Brasil. Me preocupa los movimientos de ríos que se pueden dar en Brasil. Y me preocupa también bastante los desbordimientos de tierra, lodo, que se puede dar en las zonas de la Sierra del Perú. Porque, repito, hay demasiada energía en Aries. ¿De qué quiero que se cuiden? ¿Ok? ¿Ok? No sé, aquí tal el tal Candia, no sé quién es este hombre que escribe de esta forma. Encima pone un dibujo, me parece, parece anime. Entra acá a hacer, a molestar. Realmente, cómprate una vida, hombrecito. ¿No? Ya lo saqué. Como matar pulgas. Cuando entra un bicho como este, queda bloquearlo. Y ya estás. Bueno, seguimos aquí. Entonces, les decía que me preocupa Marta en Pisces. Me preocupa que se den desprendimientos, desprendimientos de lodo, de tierra, de los cerros. Hemos visto algo, hemos visto algo en la Costa Verde. Pero eso no es nada, no es nada con lo que se viene. Presten mucha atención. Primero voy a hablar de lo positivo, de la conjunción Júpiter-Urano-Entauro. Y luego voy a hablar de lo que nos tenemos que cuidar. La conjunción Júpiter-Urano, que la vamos a tener muy bien puesta el día 24 de abril. Ok, el día 24, tenemos una luna ya me envía con busta. Tenemos a Júpiter en el grado 22 y a Urano en el grado 22. Ya me fui hasta el 24. ¿Y por qué me fui hasta el 24 de abril? ¿Por qué? Porque estaba yo en el 18, pero siempre las conjunciones, lo vuelvo a repetir, la conjunción es el 24. Pero para mí, con mi experiencia, ya la conjunción va sintiéndose. La energía se va sintiendo. 18, 19 y 20, la luna está en Virgo. ¿Cómo aprovecho? Limpiar, sahumar, arreglar. Les recomiendo mucho los sahumerios de Espacio Zen. Les recomiendo mucho las brumas. Miren, justo aquí tengo mi bruma de Júpiter. Buenísima, esta bruma de Júpiter, que es un aromatizador para los espacios. Los encuentran en la página de Espacio Zen y Tabernáculo. Son buenísimos porque van a ayudar no solamente a energizar tus ambientes, sino también van a ayudar a que puedas descansar mejor. Comunícate al 9926-93-960. 9926-93-960. Y al 991-46-703. 990-146-703 para conseguir el tuyo. Bueno, sigo. Entonces, aquí voy con esta conjunción que me preocupa tanto. Sol, Júpiter, Urano. Tomen atención. Lo positivo. Tomen atención. Lo positivo. Si Júpiter está en Tauro. Tauro, ¿qué es? La Tierra. La Tierra, ¿verdad? Y Urano, ¿qué es? La creatividad. Sí. La genialidad. Entonces, lo positivo es que en esos días aflore de nuestro interior lo más bonito que tenemos para crear, para dar. Que en esos días, nosotros, porque Urano representa el cielo, nosotros podamos desarrollar cualquier proyecto. Los proyectos de Tauro tienen que ver con la Tierra. Los proyectos de Tauro tienen que ver con la construcción. Los proyectos de Tauro tienen que ver con la reconstrucción. El regente de Tauro es Venus. Los proyectos de Tauro tienen que ver con los proyectos de Tauro tienen que ver con el confort. Tienen que ver también con los cambios, porque Urano pide cambios. Y de cambios. Entonces, abre tu mente. Trabaja en tu libertad. Trabaja mucho en tu calma, en tu serenidad. Y aplica tu genialidad. Por ejemplo, hay gente que me dice, Rosa María, ¿sabes qué? Yo he preparado un repelente casero. Muévete, papito, mamita. Ponte el cuete. Y desde el 8 de mayo, lanza tu repelente. Rosa María, resulta que yo he preparado un abono para el jardín. Y de repente lo puedo ofrecer en algunas casas. Muévete, pues, papito, que se te va la vida. Júpiter Urano, de repente, te va a dar la habilidad de poder detectar robos en el sistema financiero. Resulta que tú eres un vigilante de que no roben, no te roben las finanzas en los bancos. Úsalo. Apúrate. Resulta que de repente tú, con esa conjunción Júpiter Urano, te despiertas en una mañana y tecnológicamente algo se te ocurre. Un ventilador portátil diferente. De repente se te ocurre ampliar un curso vía online, pero sobre todo colocar, trabajar el software, colocar una herramienta digital importante para una clase. De manera que vamos a tener que el producto de esa conjunción va a ser en el impacto de cosas positivas en la medicina, temas de vacuna, temas de medio ambiente, inventos. Urano, dentro de la astrología, es la viación. Entonces, la conjunción Júpiter Urano puede traer un cambio repentino en los vuelos para bien. ¿Qué quiere decir? De repente aparecen vuelos en oferta, de repente por ahí te ganas un premio y te ganas un viaje, de repente por ahí empieza una gira para ti estupenda, etc. De repente de tu interior aflora lo mejor, de repente se cumple un destino. Júpiter Urano te trae una sorpresa porque el regente de Tauro es Venus con Urano. Quiere decir que se cumple un destino sentimental para ti. De repente te conoces con el amor de tu vida o hablas con el amor de tu vida. Qué sé yo, todas esas cosas mágicas del cielo pueden pasar de manera que es una conjunción muy bonita. Ok, hasta ahí qué hermosa la conjunción, Rosa María, que a mí me agarre la conjunción. Bueno, yo te puedo decir que nada ocurre sin que Dios no lo permita y cada quien recibe lo que le corresponde. ¿Queda claro? Ahora vamos a hablar del lado kármico de la conjunción, del lado kármico. No me gusta el lado kármico, pero bueno, estoy aquí para atardirles, ok. Ok, ¿cómo que para cuándo ocurre, Nancy? Si estoy acá hace rato, del 21 al 25, pero realmente todo el año hasta fin de año, durante estos seis meses vamos a sentir, o sea, hasta que Júpiter salga de Tauro, que sale en mayo, vamos a sentir este efecto de la conjunción. No te olvides que el eclipse tiene un efecto de seis meses, ok. Seguimos aquí. Vamos con el lado malo de la conjunción y cómo nos vamos a cuidar. A ver, no es el lado malo, es el lado de prueba de fe. Uno, se me van a cuidar de los vientos. Van a salir con su chompita, van a salir con su paraguas, van a salir con sus mediecitas, ok. Eso es lo primero que se me van a cuidar. Lo segundo, en lo que se me van a cuidar, es de no hacer peso. ¿Qué quiere decir? No te la des de Conan cuando tienes un cuerpo de infante, de repente, no sé, sin ofendera, de repente hay gente que, pues es muy delgadito, muy delgadita, y se la da de Popeye, y quiere levantar, pues, una mesa. Bueno, pues, simplemente, lo que va a ocurrir es que te vas a reventar la espalda y puedes tener una lesión muy seria. Otro de los efectos de esa conjunción son los dolores de hernias. Hay gente que tiene mucho miedo a operarse la hernia, pues no vaya a ser que te lleven de emergencia, y que esa cirugía te tenga en cama seis meses. ¿Qué te puedo decir? Si hay gente que es miedosa, pues le toca afrontar. Otro de los efectos que trae es la aparatosa caída de postes y árboles. Cuidado si manejas, mira bien, porque por ahí es un arbolito pequeño, pero cae encima de tu coche y te puede matar, o te fría el carro. Cuidado con caída de árboles, cuidado con caídas de postes, ¿ok? Otra de las cosas que va a traer Júpiter Urano, Urano es la electricidad. Urano es el foco, para que me puedas entender. Entonces, si Urano pide cambios, y Júpiter está ahí con Urano, a mí no me extraña que con Marte en Pisces se den choques, choques entre embarcaciones. Júpiter Urano, crash, Marte en Pisces con Saturno, ¡boom! Hay un choque entre balsas. Balsas pequeñas, balsas medianas, cuidado Tarapoto, cuidado todas las zonas de la selva, cuidado, cuidado con choques. Y también puede traer terribles deslizamientos de tierra, va a traer sismos, movimientos sísmicos en Latinoamérica, sin embargo hay zonas especiales. Hay un movimiento de tierra fuerte que se puede dar nuevamente en la Ciudad de México, y también se aprecian algunos movimientos en la Sierra del Perú, y sobre todo en las ciudades que mencioné. Ok, estamos hablando de Tacna, estamos hablando de Chilca, Pisco, y sí que me preocupa un montón, sí que me preocupa un montón que la conjunción Júpiter-Urano traiga desbordes de ríos, que como la gente no entiende, Urano pide cambios. ¿Qué cosa pide Urano con el cambio? ¿Qué cosa pide? Urano dice, yo quiero que Lima y el mundo se modernicen, hablemos del mundo. Pero no, la gente tira basura, la gente construye su casa junto al río, la gente echa la caca por ahí, la gente invade, los han querido reubicar y no quieren. Entonces Urano dice, que venga el rayo. Ok. Por ahí me pregunta Karina Williamson, si sé esto por mis estudios. Ok. Si soy demasiado acertada, Karina, si me sigues en el clima astral, soy astróloga profesional con más de 10 años de estudio, continúo estudiando, soy numeróloga profesional, tengo diversas carreras, soy periodista, y no voy a negarte, yo no uso la palabra que tú estás mencionando, porque el término que tú mencionas es una cualidad particular. Lo que yo tengo se denomina paragnosis. Lee mi libro, presencias, documentate e infórmate. Cuando yo veo un mapa natal, puedo conocer con exactitud eventos, pero no solamente lo puedo conocer con exactitud. Dios se encarga, porque no tiene nada que ver conmigo, yo daría lo que fuese, porque no fuese así. Solo soy una suerte de antena anclada hacia arriba, mi antena anclada hacia arriba, con imágenes Technicolor aquí, pero el término correcto es paragnosis. Lee la vida de Gerard Crusoe y me vas a entender. ¿Ok? Dicho esto, continúo. Júpiter Urano, vamos en orden. Venía mirando yo, venía mirando hace unas horas, y decía, miércoles, esta conjunción, cuidado con la columna, gente, cuidado con la columna. ¿Qué no haría con la conjunción? ¿Qué no haría? No me sumiría al caballo. Rosa María, pero a mí me encanta el caballo, yo solo paso aquí, con todo mi amor, aconsejarte. ¿Qué no haría con la conjunción Júpiter Urano? No se me ocurriría subirme a la montaña rusa, ni si me ocurriría hacer un deporte de aventura, que me voy a la lancha, no se me ocurriría. Rosa María puede traer aviones, qué sé yo, ok? Básicamente va a traer problemas con vuelos retrasados, sí es bastante probable, bastante probable, que existan nuevos episodios de choques, y sobre todo de precipitaciones, precipitaciones de aviones pequeñitos, jets privados, jets, aviones pequeños, y sobre todo avionetas. Las avionetas son las que más corren peligro en esta semana de conjunción, donde puede ir gente común, pero sobre todo militares, ¿no? Entonces esto es, esto es así. La conjunción Júpiter Urano, mira, Aries es la cabeza, donde termina aquí, donde termina la parte de la boca, aquí, empieza Tauro. Entonces, esa conjunción Júpiter Urano, que llega aquí, aquí, puede afectarte la espalda, el cuello, y generar bolas de contracturas, músculo apretado por estrés. también puede generar desprendimiento de retina. Rosa María, me muero con todo lo que dices. ¿Qué hago? Mi consejo es el siguiente. Todo tránsito celeste, cuando es potente y pide cambios, el primer cambio que pide es un cambio interior, es un cambio de esencia, es un cambio de corazón. la mejor forma de enfrentar ese cambio es pedirle a Dios luz, pedirle a Dios serenidad y pedirle a Dios protección. Pero también la mejor forma de afrontar ese cambio es entender que en estos seis meses yo tengo como ser humano que mejorar mi vida. Ejemplo, resulta que tú te compraste un teléfono muy caro de X marca y gastaste un montón de plata. Pero ves que tu mamá tiene mal los sistemas de luz en su casa y eres incapaz de cambiárselo cuando tú tienes el dinero. O tu mamá se queja de un dolor de espalda y tú eres incapaz de llevarlo, llevarla al doctor. Pues en la conjunción Júpiter-Urano, si te roban ese móvil, no seré extraño, porque es kármico, kármico. Tiene el lado bueno y tiene el lado malo. Si Mercurio está retrógrado, Mercurio está retrógrado, Quirón herida, Quirón quirófano está allí, tocando la herida que todos podemos tener. La herida está en Aries. Indudablemente tienes que tener cuidado de no dormir con el celular enchufado, porque puede explotar. Tienes también, no me extrañaría por ahí, ya, eso lo veo en las noticias, eso sí que va a ocurrir. Noticia, gamer aparece, se sienta a jugar y de un momento a otro explota su PC mientras jugaba. ¿Ok? Entonces, eso no me va a sorprender, porque esa conjunción sí que le va a dar duro a los adictos al videojuego. Júpiter y Urano, ¿Ok? Júpiter y Urano en conjunción van a dar en algunos lugares tormentas. Puede ser que, mira, me dice acá, una influencia rusa falleció al caer de un acantilado por querer tomarse una foto. Bueno, esa es la conjunción Júpiter-Urano, porque Urano son las redes sociales. Y Júpiter es, oye, basta, ¿no? Basta con el ego. Entonces, sigo bien explicando. La conjunción Júpiter-Urano puede traer también que tú estés comiendo y se te caen las muelas. Puede traer dolores de muela de juicio. Júpiter-Urano trae allanamientos en casas de políticos. Júpiter-Urano puede traer problemas en la minería. ¿Ok? Entonces, porque recuerda que Mercurio está retro, hay que revisar. Y Urano pide cambios, muchos cambios. Puede traer dolores de cuello, tortícolis. Puede traer engarrotamientos. Mis recetas. ¿Qué recomiendo? La primera y la más importante. La aceptación de lo inevitable. Cuando uno camina de la mano de Dios, cuando uno está bien con Dios, de repente Dios te acerca a tus enemigos gratuitos. Te acercan o tus enemigos gratuitos se acercan. Déjalos actuar porque definitivamente recuerda que Dios pelea por ti. ¿Ok? La conjunción Júpiter-Urano son balaceras también porque todavía se encuentra el Sol en Aries. Cuando la Luna esté en Leo dentro de unas horas, pues simplemente pueden haber balaceras en las puertas de las instituciones, atentados contra políticos y secuestros a hombres de política. Y eso es complicado. ¿Ok? Segunda cosa que vamos a hacer. Vamos a limpiar nuestros ambientes, vamos a poner música muy suave, etc. ¿Ok? Vamos a poner música linda, suave, instrumental y vamos a trabajar al son de esos planetas. Todavía puedes adquirir mi Agenda Astral Céfilo 2024 en todas las librerías del Perú donde va a advertirte de muchas cosas. Pero luego vamos a aromatizar nuestros ambientes, podemos usar esencias de limón, esencias cítricas, vamos a tratar de tener la casa impecable, nada roto, nada sucio, nada viejo. Acaban de ver en mi video en YouTube, miren mi canal YouTube, miraba el baño de una hermosa dama que tenía más perfumes que requer farmacia. Entonces a las damas que me ven les digo es lindo le rico, es maravilloso, pero ¿qué hacen con tantos frasquitos? Lean en mi libro la magia de tu casa y aplíquenlo por favor. Conjunción Júpiter Urano pueden reventar las ventanas, así como me escuchas, Rosa María, las ventanas, sí, 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 podemos despertar y entonces para que Urano como pide cambios, es una muy buena etapa si bien no vamos a hacer grandes pinturas en casas, por ejemplo, el otro día que ya yo sentía esta conjunción Júpiter Urano, yo ya la sentía, comencé a hacer algunos pequeños mantenimientos, no arreglos, mantenimientos en mis casas, comencé a hacer mantenimientos, comencé a mirar cuadritos, comencé a mirar vidrios, etcétera, comienzo yo a caminar como una hormiguita por mi casa, miro, 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 y digo en Urano, ¿por dónde me quieres agarrar? Prendo mis antenas e inmediatamente comienzo a llamar a mis sombrecitos azules, los sombrecitos azules yo le llamo a los obreros, ¿no? Llamo a los sombrecitos azules, quiero esto, arregla esto, 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 comienzo a mirar los focos, protejo a mi familia, la protejo, y digo, bueno, por aquí se puede caer fulano, miro, miro los tapetes, miro las cosas, etcétera, me guardo municiones, comienzo a traer más cremitas para el dolor de espalda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta conjunción va a ser más pesada para uno que para otro. En el grado más grave trae ataques de pánico, muchas personas pueden pasar por unos estados de ataque de pánico, a otras personas les puede desencadenar infartos fulminantes, no voy a mentir, de manera que le bajan al azúcar, le bajan a la sal, se miden la presión alta, y si eres hipertenso, papito lindo, mamita, si eres hipertenso, toma tu pastillita, ¿por qué te portas mal? Yo me acuerdo mucho de mi papito que era hipertenso y siempre decía, voy a tomar mi pastillita, mi pastillita, decía, me hacía mucha gracia la forma de pronunciarlo, y se me diera la presión dos veces al día, entonces, muy, muy, muy sabio el asunto, entonces, hay gente que es hipertenso de nacimiento, ¿no? Hay otra que es por herencia, yo, por ejemplo, sufro de la presión baja, parezco muerto siempre, pero bueno, entonces, hablemos de los viajes, hay gente que me dice, Rosa María, se me paran los pelos, este, en el avión, yo solamente te voy a decir, yo que me subo a tantos, me subo, me bajo, me subo, me bajo, en el momento, que tú estás en un avión, pero no solamente porque estés en el avión, sino siempre, reza, dedícale un rosario a la Virgen en el avión, pero no lo hagas solo porque yo te lo digo, hazlo porque te nace hacerlo, con la conjunción Júpiter-Urano, esto que voy a decir, no me gusta decirlo, pero bueno, ya, lo digo, algunos sujetos van a encontrar yacimientos de oro, ahora todo el mundo se va a poner a hacer hueco, no hace falta que te pongas a hacer huecos, simplemente el que lo encuentra lo encontrará, y ustedes se acordarán de mí, será un check del clima astral, encuentran un yacimiento de oro en tal zona, en dos, tres países, check, será un check, no, dónde va a ser, no te lo voy a decir, porque yo nunca voy a usar mis habilidades, talentos y responsabilidades que Dios me dio para ese tipo de cosas, ok, otra cosa que les voy a contar, esta conjunción Júpiter-Urano también puede traer herencias, de pronto te apareció una tía que parece que vino del más allá y del más acá, y te cayó una herencia, de repente cobras una plata que no ibas a cobrar, sigo con el lado malo, el lado malo puede ser que también esta persona que tú decías, ah, lo tengo muerto, la tengo muerta, te pone la estaca y te dice, se acabó, goodbye to you hasta siempre, y de repente llegas a tu casa o te vas de tu casa, y él o ella a lo Pimpinela se fue, se fue, se llevó la maleta, se largó, se acabó, ok, otra de las cosas que trae la conjunción Júpiter-Urano son, que vuelen los focos, vuelen los focos, siempre toda persona inteligente debe tener una caja de herramientas, así tú seas una dama, escuchen bien, sobre todo las señoritas que me están viendo, las señoras que me están viendo, cuando tengan su caja de herramientas, tienen que tener su alicate, tienen que tener cable para la luz, y cuando compren un foquito de luz, tienen que tener unos cuatro focos de repuesto, porque la gente inteligente no compra cosas a última hora, mira la otra dice que le voló el microondas, eso no me extraña, entonces, ¿de qué nos vamos a cuidar? de los incendios, ¿de qué nos vamos a cuidar? del timitus, ¿de qué nos vamos a cuidar? ¿cómo nos vamos a cuidar? vamos a respirar, por ejemplo, vamos a suponer que estoy en el tráfico, ya, el tráfico es infame, infame, entonces yo digo, Dios mío, con las 10 de la mañana, tengo que llegar a 8 y no llego, ah, entonces, ¿y cómo hace Endora? Endora en la mañana, si sale a trabajar conmigo, la condenada se pone a escuchar el horóscopo en mi cara, un abrazo para Yossi, descansé como no tengo el gusto de conocerla, pero Tani la escucha, la escucha el horóscopo de Yossi, pone radio, pone radio, se pone a cantar, La Negra ahí se pone a cantar, y bueno, y qué sé yo, yo me río nomás, pues no, porque me relajo, y mientras ella se me echa en el volante, porque se me echa, no, si le mete en el coche, saca la cabeza y grita, porque como buen ascendente Aries, se me echa como militar, entonces simplemente, yo rezo, yo rezo, yo rezo, no, mira, aquí me dice un tal Alan, me dice, tía, oye, ya sería pues un milagro de Cristo, que yo sea tu tía, qué darías, qué suerte sería la tuya, Alan Silvín, Alan Estivín, dejarías de ser ignorante, si yo fuera tu tía, serías un mejor ser humano, y no acabarías como Alan García, ¿no? Ay, pobre hombre, no, todavía se llama Estivín, tiene ese apellido de pastillita, de dolor de garganta, pero bueno, entonces, siempre pues entra un zancudito loco a esta hora, siempre entra un loquito por aquí, ok, les encanta entrar, me divierten, ¿saben? me divierten, ¿no? me hace mucha gracia, porque siempre se ponen dibujitos, caritas raras, bueno, continuamos, ese era un uranito por ahí, ¿no? Entró un uranito, que es igual a la mínima expresión de ser, seguimos, conjunción Júpiter-Urano, continúo, ¿cómo me voy a cuidar? Voy a colocar en mis jardines, aromas, en mi casa, aromas de limón, aromas frescos, voy a tratar de hidratar mi piel, voy a poner música instrumental muy alé, muy calmada, muy relajante, voy a comer despacio, porque la conjunción Júpiter-Urano puede traer atoros, terribles y aparatosos atoros, que tú te atores al comer, cuidado con tu adulto mayor, de hecho, las personas que tienen ataque de pánico, las personas que sufren de los nervios, son los más perjudicados con la conjunción Júpiter-Urano, ok, entonces, ya saben ustedes, ya saben ustedes, aquí el otro me dice, Ficoritz, mi amor, me dice, Dios mío, y me pone RRRR, bueno, tú me pones, no das caso mi amor, ay, qué gracioso este hombre, bueno, bueno, me has puesto, uno, dos, seis R's, con el amor, bueno, gracias por el amor que me das, la gente está muy loca, pero bueno, seguimos aquí, voy a, ahora, ahora voy a hablar, voy a continuar hablando de esa conjunción, y vamos al campo más complicado, misiles, misiles, misiles se lanzan, misiles explotan, misiles caen, y solo les pido a Dios, y solo les pido a ustedes, que recen mucho, porque eso no ocurre, me encantaría que no ocurriera, cuando apareció la noticia de Irán, y de los drones, simplemente yo decía, Dios mío, el Nodo Norte está en Aries, hay guerras que tienen que ocurrir, para que en algún momento llegue la paz, piensan algunos especialistas, yo pienso que el hombre se está matando a sí mismo, se están matando entre hombres, y eso es muy lamentable, y tarde o temprano, eso va a generar problemas mayores, en esas zonas de la humanidad, ¿ok? Entonces, seguimos, ¿qué más puedo hacer con la confusión Júpiter-Urano? Pendiente de la luz, pendiente del agua, pendiente de los choques, como está Mercurio retrogrado, voy a observar, voy a fijarme que firmo, me voy a fijar que hago, me voy a fijar, y voy a notar, voy a notar en un papel, mis ideas, puede ser que tenga ideas geniales, 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 entonces eso es un tránsito muy simpático, muy simpático, pues es ese tránsito, quiero contarles, hace un tiempo les comenté, ya casi está listo, mi oráculo, preparé un oráculo hace un tiempo, pronto, pronto, les voy a invitar a la presentación, les mostré la foto, es un complemento al tarot astral angélico, he preparado un oráculo de salud emocional, basado en el sincronismo, el sincronismo es lo que Dios responde dentro de nosotros, cuando nosotros tenemos una duda, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros queremos hacer algo, y tenemos mucha duda, pues simplemente tenemos la respuesta dentro de nosotros mismos, cuando nos conectamos, el oráculo se va a llamar, tu alma responde, así que muy pronto estén pendientes, y hablando de eso, si no me va a matar la gente de mi casa editorial, gente, tengo firmas, les cuento, tengo firmas, pero a mí me agarra el urano, y luego me olvido, el jueves 18 de abril, a las seis y media de la tarde, voy a estar en la librería Crisol del Yoke, jueves 18 de abril, a las seis con treinta de la tarde, el día viernes 19 de abril, voy a estar a las seis y media de la tarde, en la librería SBS de Pardo, y voy a estar en ICA, en ICA voy a estar el 28 de abril, a las cinco de la tarde, en la feria del libro de ICA, así que por ahí vamos, con estos tránsitos, y también, otra cosa que quiero comentarles, es lo siguiente, quedan pocos cupos, para el curso presencial, de astrología y numerología, para conocer talentos, el curso es presencial y por su, los cursos presenciales se acaban prontito, tengan la bondad, de controlar sus deditos, y envían su whatsapp,